Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Grand Theft Auto Vice City se viene para la Playstation Network la semana que viene Esto está confirmado por la gente de Rockstar Grand Theft Auto Vice City viene a la Playstation Network el día 29 de Enero en Estados Unidos En todo Norteamérica y en Enero 30 en toda Europa Es un clásico de la Playstation 2 Lo malo es que no va a traer trofeos Este juego va a costar 10 dólares en la Playstation Network Así que si deseas volver a recordar con Grand Theft Auto Vice City Ya sabes, 29 de Enero y 30 de Enero y solamente a 10 dólares Bienvenido Tommy, así que me despido Fui Duxativa, Live Favoritos Comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Gamer Saludos Miau, 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 chao gato, no